Música Volvemos con la transmisión en vivo a través de clase motor La primer tirada de la categoría 6 y 8 cilindros En 201 metros Acabamos de empezar la categoría 6 y 8 cilindros En 201 metros Aquí estamos por supuesto con toda la emocionidad del pico Bien Bueno, ahí estamos Te comento a la gente que se va sumando a la transmisión Acabamos de comenzar la categoría 6 y 8 cilindros En 201 metros La libre Más enseguida señores La libre enseguida La libre bolacha Sí Bueno, pero dámela Bueno, atención entonces Saliren la petera de Pedirossi Saliren la petera de Pedirossi Alistar Peridossi La mechanizia de la pedera de Pedirossi ¡Vamos a ver el concepto rapidito, rapidito! ¡Atención que empieza a gritar el gol! ¡Atención que empieza a gritar el gol! ¡Ahí está! ¡Sí! Juan Pablo Leone con ese falcon, con mecánica pérdida. La tracción de la delantera libre la ganó Mariano Santoni con el Fiat 147. Le comento a la gente que se va sumando a la transmisión. Estamos transmitiendo en vivo para Clase Motor. Estamos reviviendo la categoría 6 y 8 cilindros en 201 metros. Estamos con la segunda tirada que va a ser entre el falcon de Juan Pablo Leone con el Team Pedirossi de Buenos Aires. Con el Ford Falcon de Marcelo Berni del Team Torque Mendoza. Por favor, que avise Berni si no va más. ¡Y ahí están! ¡Vamos a ver entonces! ¡Impresionante! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Y ahí también, por ejemplo, el Fordo de Chile! ¡Muchísimas gracias! ¡Impresionante! ¡Marcelo! ¡Marcelo Berni! ¡Rapidito! ¡A pista! ¡Marcelo Berni! A la gente que se va sumando a la transmisión de Clase Motor en vivo, estamos transmitiendo a través de Clase Motor. Muchas gracias a los sponsors, que los tenemos presentes en el marco de la transmisión. Muchas gracias a todos seguidos por permitirnos estar acá. Hola, 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 hola. Muy bien, después, después que entre Marcelo Berni, se prepara 233 y 178. Hola, hola. Sin corso, la fuerza delantera libre ya la transmitimos. Es el 233 de González. Y el 178, Juan Pablo Carrión. Muchas gracias a Mini Mercado, el Condor Racing, a Fieros Performance, a BioSeptic, a ADN Style, Urbano Digital, a OGT, a Perlostock, Vivir Chile, Centro de Rehabilitación, a Empresa César Ramón Reynoso. Muchas gracias también a Mago Trans, a Entrimar, Transporte Rigarate, Minimarket Mejillones, a CEMEC, Procar Tuning y a Transporte Fieroa. Muchísimas gracias a todos los sponsors. Listo. Un poquito de música. Bien. Muchas gracias a la gente que sigue la transmisión. Los invitamos a que compartan, que le den Me Gusta, para que podamos llegar a todos los puntos del mundo. Estamos comenzando con la categoría 6 y 8 cilindros en 201 metros. Marcela Burni. Marcela Burni. Marcela Burni por el lado derecho. A lo mejor entonces, que le está en el izquierdo. Vamos a ver entonces. A ver, a ver, a ver, a ver qué va a pasar. ¿Va a caer estar ahí frente? A ver, a ver, a ver qué va a pasar. bueno vamos a ver entonces ahí estamos en la máquina de Leon con el carril izquierdo una, dos ahí está abierto por supuesto también conectando fierros la parte de diferenciaciones también la parte de caja para estar por supuesto con toda la aceleración al máximo ya se viene entonces Marcelo Verdi Marcelo Verdi también se viene por el lado derecho la máquina de Mendoza aquí presente, vamos a ver entonces qué va a pasar con toda la aceleración y el vértigo de la categoría 6 y 8 cilindros ya comimos una picada recién y ahora se viene otra picada más vamos a ver entonces, ya tenemos también aspirando esporgo en este rey que también hizo también la ganada por el carril derecho se viene, se viene, se viene allá se viene el gol entonces el balcón con mecánica de Fernando Pedirossi aquí en la pista de Pijadas de la Valle vamos a ver entonces qué nos dice la fuerza a punto la fuerza delantera libre todavía no se corre falta todavía, hay muchas categorías todavía por correr recomiendo a la gente que la fuerza delantera libre todavía no se corre se corrió la categoría 8 segundos que ganó Manuel Santoni y ahora estamos con las 6 y 8 cilindros impresionante en 201 metros están metiendo en vivo desde clase motor para todo Chile, para toda Argentina para todo el mundo la Máquina de Dios tenemos un premio de tiempo Marcelo de Chile de Ventura muchas gracias a la gente que se suma a la transmisión a la gente de Chile gracias CARLOS Ahí se le damos un poquito de líquido con un poquito de cosa bien y se le damos la máquina de... Aquí se le damos la máquina de Paseo Adorni con todo el total para acelerar por su puesto en categoría 6 y 8 cilindros ¡Aquí! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Vamos a ver entonces rapidito, compidito! ¡Aquí está la leva también aquí presente! ¡Como siempre! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está para planear! ¡Marcelo Adorni! ¡Con el lado derecho! ¡Con tecanica Ponti! ¡Aquí estamos con... ¡Está bueno! ¡Lo vengan! 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 ¡Vamos a ver! ¡Atención! ¡Impresionante! ¡Arrigo, rigo, rigo! ¡No puede ser! ¡Pedigrosi! ¡Con Juan Palorón! ¡Con 6'49! ¡Y Marcelo Berni! ¡Con 6'92! ¡Qué tirado impresionante de estos titanes! ¡Impresionante! ¡Atención, señoras y señores! ¡Acá se viene Juan Pablo! ¡Con Pablo Carreone! ¡Con Pablo Carreone! ¡Con Pablo Carreone! ¡Con Pablo Carreone! ¡Vamos a ver! ¡Muchas gracias a la gente que se sigue sumando la transmisión! Les comento que estamos en las 6 y 8 cilindros en 201 metros ¡No! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Papá! ¡Un V8 sensacional! ¡Un V8 sensacional! ¡Un 6 cilindros también en extremo! ¡La máquina de Juan Pablo Carrión! ¡8 segundos en 201 metros! ¡Va a acelerar todo con este V8! ¡Impresionante que se mire! ¡Ahí está! ¡La máquina de González! ¡Por el lado izquierdo con el V8! ¡Que se ubica por el carril izquierdo! ¡Ay, ay, ay, señoras y señores! ¡El 199! ¡Ales Martínez! ¡Que quedó libre! ¡Vamos entonces! ¡Ales Martínez! ¡A boca de pista! ¡Ales Martínez! ¡A boca de pista! ¡Vamos a ver! ¡Aquí está González! ¡Aquí está González! ¡Aquí está González! ¡Aquí está González por el lado izquierdo! ¡Aquí está Juan Pablo Carrión! ¡Aquí Juan Pablo Carrión! ¡Con toda la aceleración! ¡Señoras y señores! ¡A cruzar los dedos! ¡Porque es obvio muy fuerte! ¡Atención! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Impresionante! ¡Aquí está la máquina de Buenos Aires González! ¡La máquina de Buenos Aires González! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí está! ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Por el lado derecho! ¡Buenos Aires! 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 un momento esperamos un poquito ahí estamos HHW 800 836 tiene las luces pertenidas todo el día HH236 las luces pertenidas todo el día estamos en la categoría 8 segundos en 201 metros perdón perdón categoría 6 y 8 8 cilindros en 201 metros no 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 no